Guatemala nos necesita hoy más que nunca, como guatemaltecos tenemos el compromiso de elegir a nuestros próximos gobernantes haciendo uso de nuestro derecho al voto, estando conscientes que en nuestras manos está el futuro de nuestro país. Guatemaltecos, acudamos a las urnas este domingo 6 de septiembre y seamos parte de esta gran fiesta cívica democrática nacional, con responsabilidad, amor y fervor patria. Por la paz, la soberanía, la libertad, el respeto, el acceso a oportunidades y el desarrollo integral de nuestro país, votemos. ¡Vamos Guatemala!